¿Podrían las proteínas fluorescentes cambiar los leds que conocemos? ¿Qué son las proteínas fluorescentes? Son moléculas, también denominadas GFP por sus siglas en inglés, que al exponerse a rayos ultravioleta emiten luz. Algunos seres vivos, como las medusas, muestran fluorescencia gracias a ellas, en un proceso semejante al de los leds que utilizamos diariamente. La tecnología de los leds tiene un impacto negativo en el ambiente y en la salud, debido a que se utilizan filtros hechos de metales escasos, cuyas propiedades magnéticas, luminescentes y electroquímicas convierten sus derivados en parte fundamental de componentes tecnológicos, por lo que la demanda de estos ha incrementado. Expertos en recursos globales de la ONU predicen su agotamiento en los próximos 10 años. También han señalado que los efectos en el cambio climático y en la salud se duplicaron. Sin embargo, la biotecnología podría ofrecer una alternativa. Las proteínas fluorescentes pueden sintetizarse y disponerse en filamentos ultradelgados, como reemplazo a los filtros comunes. La implementación de este proyecto significaría la transformación de un recurso agotable, como lo son estos metales, en uno inagotable y de producción masiva. Esto se debe a que la GFP se obtendrá a través de la bacteria Esterichia coli y no se extraerá de la medusa ecuora victoria, que las produce naturalmente. Además de generar un consumo energético menor, son biodegradables y cuidan más nuestro planeta. Conozcamos este avance que representa un gran cambio ecológico y económico para nuestro futuro.